¿Estás listo Brock? Aquí vamos amigos, soy Brock, líder del gimnasio de plateada. Muy bien, enséñame lo que vales. Ok, aquí vamos. El primer líder. Bienvenidos maníacos al tercer capítulo de Pokémon Rojo Fuego. ¿Listos para enfrentarnos al líder del gimnasio de ciudad plateada? ¡Let's play! Y aquí estamos listos para ir a ganar nuestra primer medalla. Pero bueno, primero vamos a darle un tour a la ciudad plateada para ver de qué se trata, ¿vale? Primer pista, que creo que ya la habíamos leído. Todo Pokémon que luche en un combate ganará experiencia, ¿ok? Muchas gracias, ya lo sabemos. Que hablando de experiencia, les tengo que mostrar qué es lo que hice detrás de cámaras. Subimos hasta el nivel 15 a Christian, o sea, a Pidgey. A Itzen a nivel 11. Este Pikachu que ya prendió un ataque normal para que no solamente tenga eléctrico. Tenemos a Erika a nivel 9 y a Ileana, que están a punto, si no me equivoco, en el nivel 10 deberían de transformarse en su última evolución. Es más, eso podríamos hacer de una buena vez antes de ir al gimnasio. Tenemos a Eli, que es nuestro único peleador. Y ese me dijeron que lo tenía que subir igual a muy buen nivel. Lo tenemos a nivel 15 para que se pueda enfrentar a los de tipo roca o tipo arena. No sé, algo así. Y finalmente Arturo, también ya lo subimos a nivel 15. Y él tiene un ataque que aprendimos en el capítulo anterior de tipo acero, que igual nos va a venir bastante bien. Así que bueno, esos son los que tenemos ahorita equipados. Pero vamos a darle el recorrido a la ciudad. No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen cazabichos, salvo Brock, del gimnasio de plateada. El buen Brock, el que salía en las caricaturas, bueno, el que sale en el anime y en la caricatura y todo. Vamos a ver qué onda con esta primer casita. Y tenemos aquí a un ancianito. Los Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen. Pero hay ciertos ataques que hay que enseñarles. Con algunos objetos especiales que me han estado diciendo. Ya en algún momento lo obtendremos. Huele que alimenta, que han debido de cocinar algo. Y que no invitan o qué onda. Los Pokémon serán más fáciles de atrapar si están heridos o dormidos. Ah, o dormidos. Esa no me la sabía. Y creo que decía algo más. Pero no siempre es así. Ok, ok. Aquí yo creo que ya no hay nada. Ay, perdón, ya me dio hipo. Madre mía, para variar. Ok, es el mapa. Estamos aquí. Maravilloso. Ya tenemos nuestro propio mapa. Así que no lo necesitamos. Vamos a continuar. Ahora por el lado derecho. Vámonos. No, vamos a visitar el centro Pokémon. A ver, para terminar con la parte izquierda. Y vamos a ver qué show. Ah, ok. Tenemos aquí también un anciano. ¿Qué? Que el Team Rocket está en la montaña de la luna. El equipo Rocket. ¿Qué tal? Estoy hablando por teléfono. ¿Será posible? Madre mía, pues nos vamos a enfrentar a ellos. Yo quiero un Pikachu. Nosotros ya tenemos uno. Así que voy a intercambiar a mi Clarify. Clefairy. A mi Clefairy por uno. Ok, nosotros. Chin. Bueno, es que me encontré nuevamente con otros Pikachu mientras subía de nivel. Y creo que valía la pena volver a atrapar uno por si alguien nos lo pide de intercambio. No pensé en ello. Voy a intercambiar mi Pokémon con ese chico de ahí. Como tengo dos Pikachu, voy a pasarle uno. Ah, ya, ya. O sea, nada más nos están ahí como que dando el contexto del intercambio. Hola, me alegro de verte. Eh, he dicho hola. ¿Qué borde? Ya podrías contestar. Venga, cuéntame algo. Anda. Dime al menos cuál es tu perfil. Cuéntame alguna cosa sobre ti. Ok, vamos a contarle. ¿Cuál es tu perfil? Ya voy a poner lo que sea. Soy entrenador Pokémon entrenando, ya. Estamos obviamente como practicantes, ¿vale? Vale, sí, ya. Se acabó. Soy entrenador Pokémon entrenando. La verdad es que te pega. Da idea de cómo eres. Ahora nos conocemos mejor. Vamos a llevarnos bien siempre. Me parece genial una computadora. Eh, pues esta que nos lo cura. Ay, miren un Jigglypuff o no me acuerdo cómo se llamaba. Jigglypuff. Canta y toda la cosa, ¿eh? ¿Qué tal? Y este es su entrenador, supongo. Ah, qué sueño. Cuando Jigglypuff canta, los Pokémon se duermen. Y yo también, qué sueño. Madre mía. Y aquí arriba debe de ser lo mismo para los intercambios Pokémon y todo eso. No hay personas, no hay nadie. Así que, ¿saben qué? Vámonos ya de aquí de este centro para continuar nuestra visita guiada. Aquí por la ciudad. Plateada. A ver, aquí arriba supongo que no hay nada, ¿no? Está, de hecho, rodeado por esto. Tenemos una tiendita. Podemos ver de una vez qué hay ahí. A ver qué podemos comprar. Porque tenemos tres artefactos de cada tipo de los que vendían en la primer ciudad. Podrían suceder cosas buenas si entrenaras rápidamente a tus Pokémon. Hasta los más débiles. Así lo estamos haciendo. Le estoy dando cariño a todos parejo, ¿eh? Un misterioso anciano me vendió ese extraño pez Pokémon. Es muy débil y cuesta 500 Pokédólares. Tal vez se refiere a Magikarp. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, queremos comprar. A ver, ¿tienes algo nuevo? A ver, Pokébolas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos siete. Ay, no, pero es que no nos va a alcanzar para lo demás. De este tenemos tres. Antídotos creo que tenemos tres. Antiparálisis. Tenemos tres. Despertar creo que eso sí no lo vendían allá. Vamos a llevarnos, aunque sea uno. Por lo menos. Para tener de todo un poquito. Antiquemar, pues igual uno. No nos alcanza para mucho más. Cuerda huida, eso está bueno, ¿eh? ¿Para qué es? Larga y resistente cuerda. Sirve para huir de una cueva u otros sitios cerrados. Me gusta, pero no nos alcanza ni tampoco el repelente. Repele Pokémon salvajes débiles en un recorrido de 100 pasos. No, no, no. La verdad eso no me interesa. Vamos a quedarnos así. Tenemos siete Pokébolas. Creo que es bueno. Y vamos a salir de aquí. Gracias. Nos vemos. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay una personilla. Vamos a preguntarle. ¿Has estado en el museo? No. ¿De verdad? Pues tienes que ir. Ok, ya tenemos hasta un anfitrión que nos va a llevar a un museito. ¿Qué tal? Está aquí mismo. Hay que pagar para entrar, pero vale la pena. Hasta luego. Gracias, amigo. Gracias, eh. Qué buena onda. Muy bien. Vamos a ver. Seguramente le dan comisión por traer gente aquí, eh. Museo de la Ciencia de Ciudad Plateada. Venga. Vamos a aprender un poquito. ¿Esta planta no hay nada? No. Ey. Los niños pagan cincuenta. Ah, qué bueno que somos niños. Claro que sí. Gracias. Vale, gracias. Gracias a ti, amigo. Cincuenta. Vamos a aprender un poquito sobre la cultura Pokémon. Pokémon. Fósil Aerodactyl. Un primitivo y raro Pokémon. Uf. Qué golpe de suerte. Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón. Ok. Fósil Kabutops. Un primitivo y raro Pokémon. Genial. Vamos al segundo piso. A ver qué dice esta niñita. Quiero un Pikachu. Está tan mono. Le pedí a mi padre que me atrapara uno. Pues yo te daría uno, pero solo tenemos a ese. Sí. Pronto tendrás a tu Pikachu. Nosotros ya tenemos el nuestro. Nave espacial. ¿Y este qué? Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. Mmm. Interesante. A ver, aquí no hay nada. Es que ya ven que luego hay cosas ocultas en estos juegos. Bueno, vamos a ver. ¿La piedra lunar? ¿Por qué es tan especial? Yo no le veo nada del otro mundo. Ah, pues nosotros. Creo que evoluciona, ¿no? A un Pokémon. Meteorito caído en la montaña de la luna. ¿Piedra lunar? Ah, por eso el equipo Rocket debe de estar ahí buscando la piedra lunar. 20 de julio de 1969. El primer alunizaje. Compré una tele en color para verlo. Hombre, un acontecimiento histórico que jamás se olvidará. Pues venga, creo que eso es todo. ¿En serio es todo lo que hay aquí? Me hicieron pagar 50 para esto. Devuélvanme mi dinero. No, debería de haber algo, ¿no? Algo secreto. O algo. No hay nada. Me estafaron. Me siento estafado. Devuélvanme mi dinero. Solo hubo seis cosas ahí. Ah, vámonos de aquí. Van a ver. Oigan, ¿y cómo podremos pasar a la otra puertecita? La de acá, ¿ya vieron? Ah, necesitamos corte. Necesitamos corte una vez más. Ok, vamos a seguir aquí. Ay, ahí está el gimnasio, ¿ya vieron? Dicen que los Clearfire vinieron de la luna. Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en la montaña de la luna. Ahí está nuestro objetivo, el gimnasio. Pero todavía no es momento, señores. ¿Y aquí qué? Este suelo está como que muy rarito. Aquí no se puede pasar. Aquí hay cosas sospechosas. Como no se pareciera como que nos pueden llevar a algún otro lugar, como un pasadizo secreto. Pero bueno, ya sabemos dónde está el gimnasio. Todavía no estamos listos para ello. Tenemos que evolucionar. Recuerden, ¿has estado en el museo? Sí. ¿No eran geniales esos fósiles? ¿De la luna? Pues sí, amigo. Pero nos cobraron 50 y había muy pocos fósiles. Así que no. No me gustó del todo. ¡Ay, qué bonito Pokémon tienes! Siéntate, Nidoran. ¡Nidor! ¡Ah, estos son buenos! ¡Nidor! 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 ¿Y por qué la hago como robot? Nuestro Pokémon es forastero y es difícil de manejar. Un forastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador. Carece de... Crece de prisa, pero a veces no hace caso a los entrenadores novatos en combate. Ojalá tuviéramos algunas medallas. ¡Ah, miren! Todo eso interviene en la conducta de los Pokémon. ¡Qué padre! No, no me acordaba de eso, ¿eh? ¿Acá qué hay? Nada. ¿Por qué? Yo estoy apretando el botón por todos lados por si sale algo. Pero no, ¿eh? Y aquí es en donde tenemos que cortar. Pero bueno, pues no tenemos. Así que creo que ya terminamos, ¿eh? Ya tenemos que irnos al gimnasio. No hay muchas cosas aquí, ¿eh? Aviso. Unos ladrones han robado fósiles de Pokémon de la montaña. Ya saben, el equipo Rocket. Avisen a la policía de Ciudad Plateada si saben de alguien. O de algo. ¿Entrenas Pokémon? Bro que está buscando a nuevos adversarios. Sígueme. Otro más que nos está guiando. Por Dios. Estamos explorando. No nos lleves, amigo. Madre mía. Por lo menos la musiquita está... Ay, no puede ser, amigo. Me estás haciendo perder el tiempo. Si eres valiente, pelearás contra Brock. Y si no, ¿cuál es tu problema? No quiero. Tengo miedo. Líder del gimnasio Pokémon Plateado, Brock. Ok, ok, ok. Ahorita no estamos para eso. Ya no hay que volver a hablar con este tipo porque nos va a volver a sacar. Vamos a evolucionar en el bosque verde. A nuestros dos Pokémones que ya están prácticamente listos. Pero antes vamos a hablar con este que es el último que falta de revisar. ¿Y qué es esto? Ciudad Plateada. Una ciudad de roca grisácea. ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿No? Utilizo el repelente para echar de mi jardín a los Pokémon. Eso es, un trabajo tremendo. Muy bien. Bastante interesante, amigo. Pero nosotros tenemos algo más interesante que hacer. Y eso es entrenar Pokémon. Así que vamos a cambiarlo para acá. Y vamos a poner a Ileana en segundo lugar. ¿Están listos para evolucionar? A nuestros dos siguientes Pokémon. Pues venga, manos a la obra. Pudiéramos hacerlo aquí en la ruta 2. Pero en el bosque como que tienen más nivel. Entonces es más seguro, ¿vale? Vámonos a la segura. Eso. Bosque verde de nuevo. Nada más aquí vamos a pasearnos tantito. De volada salen. Y tenemos tan buena suerte que un Pikachu les iba a decir. Madre mía, qué cosas. Vamos, Erika. Acaba con ese Pikachu. Vamos a darle con un picotazo. Venenoso. Yo te elijo, Erika. Eso. Uy, no, no, no. No, no. Le bajamos muy poquito, ¿vieron? Ay, aparte ya aplicó la del gruñido que nos baja el ataque. No, no, no. Acaba con él. Acaba con él. Venga. Vamos, ¿saben qué? No sé si capturarlo por si después se ofrece. No sé qué opinan ustedes. No debemos dejar pasar la oportunidad. Último golpe y lo atrapamos. Y no se muere. No. Definitivamente lo vamos a atrapar. Porque para que nos vuelva a tocar otro Pikachu. La verdad es que sí tardan bastantito. O sea, sí me salieron varios. Pero sí tardan en salir. Así que Pokebola. Yo te elijo. Ahí está. Y ya tenemos. Hijo de su mamacita santa. No te salgas. Que están bien caras las Pokebola. Condenado Pikachu. ¿Sabes qué? Pasa. Ah, está bien. Otra vez, otra vez. Confío en que esta vez no se va a escapar. Por favor, sea amable. Quédate en la Pokebola. ¿Quieres que necesitamos tenerte por si te tenemos que intercambiar con alguien más? Ah, excelente. Pikachu atrapado. Como este no se va a quedar como parte del equipo. No le voy a poner ningún nombre. ¿Vale? Así que vamos a dejárselo así. Y el Pikachu se fue enviado a la caja. Ya. Listo. Ahora sí. Vamos a matar a... Matar, bueno. A debilitar. A debilitar. A un Pokémon cualquiera. Para que ya por fin podamos evolucionar. Como este es de veneno y este también, no se van a bajar mucho. Así que vamos a ver si Iliana puede hacer el trabajo. Venga. Vamos, Iliana. Dale con placaje. Picotazo venenoso. No me envenenes nada más. Te lo suplico. Gracias. Vamos a aplicarle placaje. Tome. Muy buena. Picotazo venenoso. Con que no nos envenenes, todo está maravilloso. Ay, condenado Weedley. Me vas a ver ahorita. Sí, estamos en peligro, eh. Vamos, vamos, vamos. Dos golpes más. Dos golpes más. Uno más. Uno más. Sí, señor. Ah, vamos. ¿Cómo que bajó? El veneno resta salud. Me lleva el tren. Venga, venga, venga. No nos va a matar con todo y el veneno. No creo. Ya. Excelente. Vamos a ver. Erika ganó 11 puntos de experiencia. Erika subió a nivel 10. Maravilloso. Y Liana ganó 11 puntos de experiencia. Uy, ella no subió. Pero venga. Erika está evolucionando. Aquí va. Y tenemos a la tercer y última evolución. De Weedley. Y de un Weedley. Y después de su segunda evolución, tenemos finalmente un Weedley. Sí. Excelente. Aprendió ataque furia. Vamos a probarlo. Vamos a probar el ataque furia. Chin, está envenenada. Rápido, que salga uno antes de que se debilite por el veneno. Ahorita vas a ver. Vamos a ver. De qué se trata este ataque furia. Es un ataque tipo normal. Ay, falló el condenado ataque. Por Dios. Queremos presumir el ataque. Y tú, Erika, fallando. ¿De qué se trata? Ay, doble golpe. Eso estuvo muy bueno, eh. Ya vi por qué no tiene 100% de probabilidad de ataque. Perdón, de que golpe. Vamos a cambiar de voladísima a Liana. Para que Liana lo acabe. Esperemos que el veneno no nos acabe antes con nosotros. No. No, 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 no. Espera, espera. Uy, uy, uy. Uy, vamos a regresar mejor. A Erika. Venga, 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 venga. Y yo creo que con lo que va a subir ahorita ya puede evolucionar. Así que venga. Erika, yo te elijo. Y acaba de una vez con este condenado gusanito. Nadie me quiere. Todos me odian. Por eso me como un gusanito. Creo que así va la canción. Y vamos a darle ataque a Julio otra vez. Tome uno. Y tome dos. Hombre, eso está genial, eh. Me gustó. Me gustó. Erika ganó 15 puntos de experiencia. Pero lo más importante es que Liana también. Y tenemos una nueva evolución. Si no me equivoco. Sí. Ahí va. Ahí va. Sal de tu capullo, Liana. Sal de tu capullo. Y creo que este... Esta evolución nos va a servir para el gimnasio, eh. Si no me equivoco. Porque debe tener un ataque de... De planta, espero. Ahí va. Ahora sí, Liana. Se ha convertido en un Butterfree. Excelente. ¿Y ahora qué? Aprendió confusión. Bueno, por lo menos eso nos puede servir. Si logramos confundirlo. Ya le hicimos. Aunque ahorita se va a debilitar. No importa. Vámonos entonces a... Al centro Pokémon para que se curen nuestros... Nuestros Pokémon. Y estemos listos para el combate. Así que de una vez. Ya Liana se debilitó. Ya ni modo. Ya. Y vamos a ver si lo pasamos a la primera, eh. No sé. Ojalá estaría muy padre. Venga. Claro que sí, por favor. Trátemelos muy bien. Porque van a ir ahorita a una batalla. En donde tenemos desventaja. Así que misión cumplida. Gracias. Qué amable eres. Nos vemos. Y ahora sí. Llegó la hora. Llegó la hora. Y para ir hacia el gimnasio con más estilo. Vamos a hacer que nos lleve el amigo este. Hey, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Vámonos. Venga. Ahora sí. Ok. Pues vamos entonces con nuestro equipo. Tenemos un Charmander. Que aprendió la garra de acero. Esa es efectiva. Acero contra la roca. Pero contra la tierra no. Es normal. Muy bien. Si eres valiente. Claro que sí. Estamos listos. Venga. Al primer gimnasio, maníacos. El primer gimnasio. ¡Woohoo! Sí. Líder del gimnasio Pokémon de Platea. Brock. Entrenador, ganador. Shadar. ¡Ay! Shadar ya se nos adelantó y ganó. ¡Wow! ¿Y este quién es? Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve a la victoria. Ok. Muy bien. Vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista de los Pokémon. Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitarte las cosas en combate. Ok. Muchas gracias. ¡Ay! Tenemos que pelear primero con los ayudantes, supongo. ¡Alto ahí, enclenque! Todavía estás años luz de retar a Brock. ¡Ah! Con que sí, ¿eh? Vamos a ver si no los puse en orden. No los puse en orden. ¡Qué tonto! Justamente me acaban de dar el consejo y no los sigo. Heodut. Heodut. Él es de roca. Él es de roca. Entonces, un ataque normal. Creo que no le hace nada a la roca, ¿no? De hecho, es el que no le hace prácticamente nada. Entonces, podemos atacarlo con veneno. ¿No? Aunque no sé si sea de tierra. Si él es de tierra, el veneno no le hace nada. Así que lo que podemos hacer mejor es... Ah, ya no sé. Vamos a tratar de envenenarlo. Porque aunque no le baje mucho este ataque, lo puede envenenar. ¡Ah! ¡Lo conseguimos! Y eso sí que le baja bastante. Rizo defensa. No importa, pero con el venenito, papito. Con el venenito ya te vamos a hacer estragos. Sí, 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 sí. Ahora vamos a cambiar entonces con el Pokémon que sí es fuerte contra ellos. Que es Eli. Eli. Yo te elijo. Venga. ¡Vámonos! Ahora sí, Eli. Acaba con él. Ay, nos dio un golpecillo, ¿eh? Pero, pues no nos bajó tanto. Vamos a darle un golpe karate, que es uno que aprendimos recientemente. ¡Tome! Hasta la vista, baby. Muy bien. Erika ganó 91 puntos de experiencia. Excelente. Ahora sigue Sans. Sansru. Será el próximo. Sí, en él es de arena. De arena. Cuando defiende arena, el agua es buena, la planta es buena, el hielo es bueno. No tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Ataques normales y fuego es como si nada. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Sí. Vamos a cambiarlo. Pero arena no sé si le haga daño a los que vuelan. A ver, tengo aquí mi tablita, ¿eh? Para justamente evitar. El de aire no le afecta. O sea, no pasa nada. Así que vamos a agarrar a Ileana para probar su nuevo ataque. Que es confusión, pero no sé si valga la pena gastar uno en confusión. Venga. Ahora sí, Ileana, yo te elijo y tienes que aplicar tu placaje. ¡Chin! Pero él es más poderoso que nosotros. Un golpe crítico y no le bajó tanto, ¿eh? Uy, precisión bajó. No, no, no. Esto no me está gustando. El que es bueno contra la precisión es Christian. Porque a Christian no le pueden bajar la precisión. No sé si recuerdan que es parte de sus habilidades. Así que, Christian, yo te elijo y hazlo estragos, amigo. Hazlo estragos. Tírale un ataque rápido. Un tornado. Vamos a ver qué le hace. Bastante bueno. Un arañazo. Ok. Nada del otro mundo. Vámonos, Christian. Nuevamente tornado. Sí, señor. No, ya. De esta no te salvas, amigo. Y, Christian, finalmente haz un ataque rápido, amigo. Venga, último. Un vale. ¡Sí! El enemigo se debilitó. Ileana ganó 109 puntos de experiencia. Christian, 109. Y derrotamos al campista Angelito. Vaya. Años luz no suponen tiempo. Miden distancia. Y ganamos 220... ...pokedólares o como se llame. Muy bien. Entonces, no sé si... ...arriesgarnos. Irnos así sin curar. Vámonos así a la aventura. ¿Qué opinan? Vamos a poner primero... ...a Erika para tratar de envenenar. Ay, no sé. No sé si tratar de envenenar o tratamos de confundirlo mejor. Y después les damos con puro ataque el guerrero. No, ¿saben qué? Arturo tiene que subir de nivel. Así que ahora vamos a... Sí. Vamos a elegir a Arturo. Para que haga su ataque de hierro. Pero... No sé si luego, luego como en primera instancia. No, no, no. Vámonos con Eli. Disculpen lo indeciso, pero es que no sé a qué nos vamos a enfrentar exactamente. Así que venga, vámonos primero con Eli. ¿Estás listo, Brock? Aquí vamos, amigos. Soy Brock, líder del gimnasio de plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Hombre, nosotros estamos llenos de determinación después de jugar Undertale. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vales. Ok, aquí vamos. El primer líder a luchar contra líder Brock. Solo tiene dos. Uy, le va a ir muy mal. Vamos, Eli. Acaba con él. Vamos a darle un golpe de karate. ¡Tome! Es muy eficaz. Placaje. No, placaje no nos va a hacer absolutamente nada. Vamos a darle con Arturo. Venga, Arturo. Yo te elijo. Bien hecho, Eli. La acabaste prácticamente con él. Placaje no nos... ¡Ay! Un golpe crítico. Te pasaste de listo, ¿eh? ¡Garra metal! ¡Sí, señor! ¡Bien! Es muy eficaz también. ¡Excelente! Eli ganó 109 de experiencia y 109 también este Arturo. ¡Onyx! Será el próximo Pokémon de líder Brock. ¿Queremos cambiar de Pokémon? ¿No? ¿No queremos cambiar de Pokémon? Vamos a darle nada más un garrazo, ¿vale? Un garrazo y nos vamos. Arturo, ¡garra metal! ¡Sí! Es muy eficaz, pero le bajó poco. Ataque de Arturo subió. ¡Tumba rocas! ¡No! ¡No me vayas a matar! ¡Uy! ¡Casi nos lo mata! ¡Casi nos lo mata y la velocidad bajó! ¡Vamos a cambiarlo para que sí le toque la experiencia! ¡Y vamos, Eli! Yo te elijo. Tienes que acabarlo tú, Eli, porque si no, ya los otros Pokémon son malos contra él. Placaje. ¡Uh! ¡Venga! ¡Vamos a darle golpe karate! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es muy eficaz! ¡Estamos a punto de ganar y súper fácil! ¡No nos va a bajar casi nada! ¡No es nada eficaz, mi querido amigo! ¡Así que vamos a acabarlo de una vez por todas con una patada baja! ¡Venga, On! ¡Ay! ¡Condenado nos volvió a atacar! ¡Sí! ¡Es muy eficaz! Onix, enemigo, se debilitó Eli, ganó 162 puntos y Arturo también. ¡Hemos derrotado al líder, Brock! ¡Te he subestimado! Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca. ¡Sí! ¡Maniaca obtuvo la medalla roca! ¡Genial! ¿Y ahora qué? Es una medalla oficial de la liga Pokémon. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes. Y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. ¡Y ganamos 1400, hombre! Ahora sí tenemos lana. Espera, lleva esto contigo. Hemos obtenido la MT39. En el tubo MTMO, no sé qué sea eso. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon. Pero solo puedes usarla una vez. Así que elige con cuidado a qué Pokémon se le enseñas. La MT39 contiene tumba rocas. Podrás lanzar rocas al rival y bajar su velocidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí no hay nada más. Algo que explorar o algo, ¿no? En el mundo hay todo tipo de entrenadores. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. Vete al gimnasio de Celeste y pon a prueba tus habilidades. Muy bien, mi querido Brock. Nos vemos, amigo. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice él. ¡Lo sabía! ¡Tienes madera! ¡Gracias! Y a ver qué nos dice el ayudante. Eres bastante fuerte, pero no tanto como Brock. Pues la acabamos de ganar, ¿cómo ves? He terminado de hacer algunas compritas aquí para... Obviamente, ya saben, provisiones para el camino. Pero antes vamos a revisar qué onda con lo que nos dio este Brock. Vamos a revisar la mochila. Y sí, miren, aquí está. Tubo MTMO. Tubo que contiene las MT y MO. Está en el bolsillo de los objetos clave de la mochila. Vamos a revisarla. Ah, es que aquí es en donde se guardan los movimientos especiales que le podemos enseñar a los Pokémon. Está aquí el tumba rocas. O sea, se la podríamos usar. O sea, enseñárselo a uno de los Pokémon que tenemos. Vamos a guardarlo. No creo que valga la pena. ¿Y qué es esto de Poketele? Es una tele de bolsillo que emite consejos muy útiles para entrenadores novatos. A ver. ¿Cómo se lucha? Ya sabemos. ¿Qué son problemas de estado? Ya sabemos. Lo de parálisis, veneno. ¿Cómo se combinan los tipos? ¿Qué es eso? Ok. Bienvenidos a la Poketele. Es un programa favorito. Tenemos aquí al conductor. Hola a todos los entrenadores que me están viendo. Hola, hola. Y hola. A ver. Que no has oído. Todos conmigo. Hola. Aquí está nuestro Pokélotobo. A ver. ¿No tenemos claras las combinaciones de los tipos? Los Pokémon y sus movimientos pertenecen a determinados tipos. Por ejemplo, existen los tipos planta y agua. Deben de pensar el tipo de movimiento que conviene usar. Hay que fijarse en el tipo de Pokémon que va a recibir el ataque. Según se combinen, así será el daño que se cause. Ah, ok. Esto ya lo sabíamos. Gracias. Adiós. ¿Cómo atrapo Pokémon? Ya sabemos qué son las benditas MT. A ver. Vamos a ver. Y ya última. ¡Otra vez! Bienvenidos nuevamente a su programa favorito. ¡Oh, Poké TV! ¡Madre mía! ¡Hola, hola, hola! Lo mismo. Todos conmigo. ¡Hola! ¡Ey! ¿Quién no tiene MT? ¿Quién no sabe lo que son? A ver. Una MT. Es decir, una máquina técnica. ¡Oh! Es un objeto genial. Todos conmigo. ¡Oh! Si es que me inventé MT. ¿Qué es eso de MT? Máquina técnica. Sirve para que los Pokémon aprendan movimientos que no se adquieren al subir de nivel. ¿No les parece una pasada? Hoy en día hacen unas cosas. Abran el tubo MT o la máquina técnica MO. MO de movimientos, supongo. Para ver las que tienen. Ya lo hicimos, de hecho. Si quieren, pueden verlas también en detalle. ¡Maravilloso! ¡Adiós! ¡Oh! Nos está enseñando cómo se hace. ¡Ya! ¡Ya lo hicimos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hidropulso! Yo quiero ese. Recurrente. ¡Lanza ya! ¡Llamas! Para Arturo. Yo quiero ese. Quiero el lanzallamas. ¡Ya! Por Dios. Ya sabemos todo esto. Gracias. Adiós. ¡Vámonos! Salgamos de aquí y continuamos la aventura después de unas buenas transmisiones. ¿Y tú qué onda? ¿Quién eres? ¡Hola, maniaca! Menos mal que te he encontrado. Soy ayudante del profesor OAC. No, no es cierto. ¡Oh! Me han pedido que te diera una cosa. Aquí tienes. Hemos recibido las deportivas y nos las hemos puesto. Para correr, pulsa el botón B, pero solo donde haya sitio. Bueno, tengo que volver al laboratorio. Hasta luego. O sea, que son algo... Son para correr. Vienen con una notita. Maniaca, cielo. Aquí tienes un par de deportivas. Adorables. Adorable, valiente. Ok. ¡Qué genial! Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte. ¡Ánimo! ¡Mamá! ¡Ah! Las mamás son increíbles. Miren. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Que echamos lumbre! ¡Vámonos a la ruta 3! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérense, espérense! Estamos probando las deportivas. Estabas mirándome, ¿verdad? Eh... No, la verdad, ni quien te pelea a ti. Pero bueno, ya estás aquí. Ok. Muy bien. Vamos a pelear con la chica Lucrecia. ¡Madre mía! Ok. Pidgey es el Pokémon enviado por chica Lucrecia. ¡Ay! Miren a quién tenemos aquí. A Itzen. Itzen, ¿por qué no le enseñas un poco de Impact Trueno? ¡Venga! ¡Ahí te va! No vas a soportarlo, mi buen Pidgey. Es muy eficaz. ¡Adiós! Pidgey se debilitó. Muy bien. Ganó 105 de experiencia. Y ahora sigue Pidgey otra vez. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¿Quieres cambiar? Por supuesto que no. Esta Itzen lo está haciendo bastante bien. Así que venga. Vamos a darle. ¡Itzen usa Impact Trueno! Nuevamente. ¡Tome! Pajarillo. ¡Su merecido! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Itzen ganó 105 de experiencia. Y ya subió a nivel 12. ¡Maravilloso! Y está subiendo de ataque especial con todo el power, ¿eh? O sea que está muy bien. Está muy bien. Derrotamos a la chica Lucrecia. Y hemos ganado buen dinerito seguramente. ¡Eres de los que no hay! ¡144! Bueno, más o menos, más o menos. Porque ya me gasté todo en la tienda, ¿eh? Deja de mirarme si no quieres luchar. Ok, pudiéramos ir por ahí abajo, pero... ¿Qué les parece si les damos a estos mequetrepes? Nos vimos en el bosque verde. ¡Ay! Y no aprendiste la lección, ¿eh? Pues venga, una vez más con este cazabichos, Cornelio. Muy bien. Caterpie es el Pokémon enviado por él. Interesante, interesante. ¿Qué tenemos contra gusanitos? ¡Ay! ¿Qué te parece un poco de fuego? ¡Vámonos! ¡Eso, Arturo! ¡Dale con todo, amigo! No, no. Eso nos va a quitar según un poco de defensa, pero aún así vamos a seguir atacando primero. Y con esto va a tener suficiente. ¡Adiós, gusanito! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Excelente! Caterpie se debilitó. Ganamos 55 de experiencia cada uno. Y sigue Weedley. ¿Queremos cambiar? Por supuesto que no. Este Arturo lo está haciendo muy bien con el fuego. Así que venga, una vez más. Vamos a darle con el Asquaz. ¡Adiós, mi querido Weedley! Sigue participando para la próxima. ¡Adiós! Y Arturo ya va a subir a nivel 16. Ya subió a nivel 16. Tenemos. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta cómo están sucediendo las cosas. Caterpie será el próximo. Eh, no. Vamos a continuar con Arturo. Porque finalmente sigue siendo efectivo contra ellos. Así que... Para irnos rapidito, rapidito. Queremos velocidad. Venga. Nos vemos, mi querido Caterpie. Arturo ganó 112. Maravilloso. El Casabichos Cornelio ha sido derrotado. Has ganado otra vez. Y otra vez nos has dado dinerito. Muchas gracias. Arturo está evolucionando. ¿En serio? ¿Ya tan rápido? Sí. Hombre, este es un capítulo muy emocionante. Lleno de evoluciones, de medallas, entrenadores, todo. ¿Qué es esto? Tenemos a un Charmeleon. ¡Sí! Arturo se ha convertido en Charmeleon. Ahora sí se ve más agresivo, más enojado. Más poderoso. ¿Tú qué onda? ¿Quieres probar la nueva evolución? Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. ¿Qué clase de diálogo es ese para abordar y atacar a alguien? Ok. A luchar contra Joven Ben. Muy bien. Ratatá es el Pokémon enviado por el Joven Ben. Ok. 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 Un Pokémon normal. El Pokémon normal creo que le va muy mal contra los de pelea. A ver, pelea le va a dar al normal. Sí, en efecto. ¿Ya ven? Ya más o menos me los estoy empezando a prender, por lo menos, los primeritos. Eli, yo te elijo. Y mi querida Eli, ha llegado el momento de que le des en la Mouser con un golpe karateka. ¡Ay, me diste tú primero! ¡Uy! Vas a pagar caro. ¡Bien hecho Eli! Muy eficaz. Adiós. Y se ganó 66. Eli también. ¿Ekans será el próximo Pokémon? Ah, caray, ese no me acuerdo quién es. ¿No? Vamos a quedarnos con Eli. ¿Quién es ese Kans? ¡Ay, es venenoso! Intimidación. Luego, luego hizo que bajara el ataque. No. Venenoso es malo contra los que pelean. De hecho, sí, no le vamos a hacer nada de daño. Contra veneno sería bueno un psíquico o uno de tierra. Pero como no tenemos, pues vamos a darle con uno que necesite seguir subiendo de nivel. Eh, pues Itzen, yo te elijo. Venga. Bien hecho Eli, pero ha llegado el momento de que Itzen, con sus ataques electrizantes, les den la torre. Vamos a darle con un... una onda trueno para que se paralice. Ahí te va. Quédateme paralizada, mi querido Kans. Ahora sí. ¿Qué nos está bajando? La defensa, ¿no? Eso es peligroso. Así que ¿sabes qué, Itzen? Dale mejor un impact trueno para que se nos eduque. A ver. ¡Eso! Muy bien. Malicioso. ¿Para qué nos está bajando la defensa si no nos está haciendo nada? ¡Un ataque rápido, Itzen! ¡Venga! ¡Tome! No, no, no. No fue nada bueno. Sí, nos va a matar de un solo golpe si nos da, ¿eh? ¡Impact trueno! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Kans se debilitó. Ganamos 72. Eli también. Derrotamos al joven Ben. ¡No me lo puedo creer! Y ganamos un buen dinerito. Pues vamos muy bien. Vamos a seguir avanzando, pero creo que vale la pena ya ahora sí ordenar los Pokémon de una forma diferente. Creo que Eli me late que suba de nivel 16, que ya está a punto, para ver si logra... ¡Déjenme los ordeno! Ahí está. Para ver si logra evolucionar. Estaría bueno que obtengamos otra evolución. ¡Madre mía! ¡Cuántos entrenadores! ¿Te entrenas Pokémon? Pues luchemos. ¡Santa madre! Esto está genial. ¡Otro de bichitos! ¡Venga, venga! ¡Casa bichos! Gregorio. Él tiene cuatro, ¿eh? Weedley es su Pokémon. ¡Uf! ¡Ay! Es tipo veneno. No nos viene bien. No nos viene nada bien, de hecho. Así que vamos a darle un ataque de fuego. Ni modo. Nos vemos, Eli. Tenemos que seguir subiendo a Charmeleon. O sea, Arturo. ¡No, no, no, no! Eso no nos va a hacer nada, mi querido Weedley. En cambio, vamos a darte con un Asquaz. ¡Húmbale! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, baby! No, hombre. Es que ya es nivel 16. Está con todo Arturo, ¿eh? Kakuna es el próximo Pokémon. Sigue siendo venenoso, así que no lo queremos cambiar. Así que venga. Eso, muy bien. Otro más. ¡Hombre, puro clientazo! ¡Puro clientazo para Arturo! ¡Excelente! 136. Muy bien. Caterpie es el que sigue. Ahora sí, vamos a cambiar de Pokémon. Porque ese no hay ningún problema para Eli. Así que Eli, yo te elijo. Bien hecho, Arturo. Ahora sí. Vamos a ver. Este es tipo bicho. Así que no pasa nada. Golpe Karate. Karate. Golpe de Karate. No es muy eficaz, pero aún así, vean cómo le hizo de daño, ¿eh? Hombre, si eso no es eficaz, pues toma tu arañazo entonces. Adiós. Bien, Eli. Bien, 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 bien. 102. Casi evolucionas. Metapop es el que sigue. No, vamos a quedarnos con este. Yo creo que la vamos a poder armar sin ningún problema. Así que vamos a darle otro golpazo. De dos se muere. Con todo y tu fortaleza. Aquí te va el golpe de gracia, mi buen Metapop. Eli, acábalo. Sí, Metapop se debilitó. Eli ganó 138. Y vamos a ver si evoluciona. Subió a nivel 16. Vamos, vamos, vamos. Eli intenta aprender golpes de furia. Pero no puede aprender más de cuatro movimientos. Sí, queremos golpe de furia. Suena muy bien. A ver, tenemos malicioso. Golpes de furia, ¿qué hace? Araña rápidamente de dos a cinco veces. Uy, está bueno, ¿eh? Golpe karate es muy bueno. Pero patada baja es cuanto más pese el enemigo, más daño causa. Ah, eso no estaría nada mal. Uno de roca, así que esa no me la sabía. Pero ya tenemos un golpe de lucha. Entonces yo creo que valdría la pena este. Aunque un golpe normal, no lo sé. Voy a perder mejor malicioso, ¿vale? Para bajar la defensa, no me interesa. Golpes de furia. Venga. Uno, dos, tres. Y puff, Eli olvidó malicioso y aprendió golpes de furia. Listo, derrotamos al cazabichos Gregorio. Y dime qué quiere evolucionar. Con nuevos Pokémon te habría ganado. Pues lo siento, amigos, será para la próxima. Sí, no evolucionó. Pensé que iba evolucionar. Ok, Digi. Digi, evolucionar, me acordé de los Digimon. Ok, entonces Eli. Pues como no estás evolucionando, entonces ya te cambio. Vamos a dar la oportunidad a alguien que sí quiere evolucionar. No, aunque saben qué. Yo creo que a Pikachu no hay que evolucionarlo. Es hermoso así como es. Así que vamos a dejarlo. No me gusta Raichu. Se ve todo como... No sé, no me gusta. Me gusta más Pikachu. Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Ok, pues vamos a resolver este misterio de una buena vez. Estás igual que la del inicio. Es la chica Susana. Y Ratatá, hombre, Ratatá, vas a ser un clientazo de Itzen en este instante. Porque te vamos a dar con un Impact Trueno. Y como tenemos muy bien el ataque especial, te vamos a hacer estragos. Ah, con que bajándome la defensa, eh, condenado. Impact Trueno con 100% de efectividad. Adiós. Suerte para la próxima. Ganamos 121. Muy bien. Ni Doran. Ay, ni Doran es veneno. Veneno, veneno, veneno. Pues con el eléctrico queda bien. Así que vamos a quedarnos con Itzen. Y ahí está el buen Idooran. Vamos a darle con un Impact Trueno. ¡Tome! ¡Ah, caray! Golpe crítico, te llamabas. Ok. Ya casi, casi subimos de nivel. Chica Susana, sea amable. Sea amable, pues bueno, lo hubieras dicho antes. Ahí nos vemos. ¿Y tú quién eres? Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon. Muy bien. Vamos a ver de qué se tratan sus nuevos Pokémon. A luchar contra cazabichos Jaime. Y Caterpie es el primerito. Ok, ok. El Caterpie está muy bien. Vamos a darle con un Impact Trueno. No creo que se aguante más de dos. Muy bien. Placaje. Ah, eso no va a servir de mucho. Ataque rápido, Itzen. Eso. ¡Ay, no! Hubiera usado el otro. Bueno, ya. Otro ataque rápido y acaba con él. Adiós. Ahora sí. Itzen va a subir de nivel y vamos a tener nivel 13. Muy bien. Seguimos bien. Me tapó. No, estamos bien con Itzen. Porque anda a nivel 13 y necesitamos tenerlo como en un nivel 15, como los demás. Así que Impact Trueno, Itzen. Acaba con ese capullo. Un golpe crítico. Bien. Itzen ganó 169. Cazabichos Jaime. Estás acabado, en efecto, amigo. Estamos ganando un montón de dinero. Pero antes de continuar, tenemos que pasar con este, por supuesto. Y yo creo que ya vendría la pena que vayamos a curar los Pokémon y regresamos. Oye, ¿no llevas pantalón corto? Así es. ¿Cuál es tu problema? Llevamos pantalón largo. A luchar contra joven Calixto. Solo tiene uno. Spearow. ¡Ay, Spearow! Mira a quién tienes en frente. Aunque seas un nivel más poderoso que nosotros. ¡El Impact Trueno! ¡Te va a acabar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Casi! Spearow usó malicioso. Demasiado tarde. Vamos a acabar con un ataque rápido. ¡Itzen! ¡Bien! ¡Adiós! Spearow se fue al más allá. Derrotamos al joven Calixto. ¡He perdido! ¡He perdido! Así es, amigo. Dilo dos veces, tres veces, las que sean necesarias. Muy bien. Voy a curar a los Pokémon, comprar algunas cositas y continuamos. Ahora sí, continuamos por la ruta 3 a toda velocidad. Está corriendo como Naruto esta mujer, ¿eh? A ver, este ya lo habíamos... ¡Ya, ya, ya! Ok, ok, ok. Ahí ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos una más. ¡Oye! ¿Por qué me has tocado? Pues si tú te acercaste, no fui yo. ¿Qué te pasa? ¡Muy bien! Otra de estas chicas, parece que son trillizas. Es la chica Roberta. Un Jigglypuff. ¡Ay! Ese Jigglypuff es de los que duermen. Pero no sé de qué tipo es, porque no hay de dormir o sí. No sé. Vamos a... ¡Ay! ¿Cómo acabamos con él? Es nivel 14 además, ¿eh? Este sí ya está más pesado. Así que vamos a darle con Arturo. Itzen regresa. Arturo, que eres ahorita el de más nivel, por favor, acaba. Con esta tipa. Así que vamos a darle con garra metal. A ver... A ver cómo le va con la garra metal. Ahí te va un poquito de esto. Te ves muy suavecito. Y con la garra metal... ¿Qué pasó? Gran encanto enamoró a Arturo. No sé qué está pasando. Pero bueno, vamos a darle ahora... Ascuas. Un poquito de fuego para que te calientes. Arturo se ha enamorado del enemigo. Pero con todo y todo... ¡Tome! Ok. No nos ha bajado nada. Eso está genial. Ya subió la defensa. Vamos a darle un... Una garra metal finalmente. ¿Y de qué sirve que se enamore? Ok. Un golpe crítico. Se enamoró y todo. Pero aún así... Lo siento, Jigglypuff. Itzen ganó 114. Y ya subió a nivel 14. ¡Uh! ¡Bien! Bien, bien, bien. Tiene Arturo 114 también. Maravilloso. Derrotamos a Roberta. ¿Eso es todo? Así es. Eso es todo. Y podemos ir por dos caminos. Vamos a ver qué hay aquí abajo. ¡Ah! Con velocidad. Bueno, me puedo quedar aquí para ver si encontramos justamente nuevos Pokémon. Y tenemos aquí un Nidoran. Así que un nuevo integrante se va a unir a la familia. Y para ello vamos a hacerle un ataque rápido. No creo que lo mate de un ataque rápido. Gruñidito. Bajo el ataque. Muy bien. No pasa nada. Otro más, Itzen. Bien. Gracias. Y yo creo que ha sido suficiente. Vamos a atraparlo en este instante. Y para ello vamos a ver en la mochila Pokébola. ¡Venga, mi querido Nidoran! Nidoran. Nidoran. ¿Sí se quedó? ¡Sí se quedó! ¡Perfecto! Nidoran ha sido atrapado. Maravilloso. Registrado en la Pokédex. ¿Quieres ponerle... A ver, Nidoran. Es un Pokémon Pin Veneno. No es grande, pero tampoco inofensivo. Las tóxicas púas que tiene son peligrosas. La hembra tiene cuernos pequeños. Y el macho, cuernos más grandes. Muy bien. ¿Quieres ponerle un mote a Nidoran? ¡Sí! Y al que le toques a Francisco. Vale que es nuevo patrocinador del canal. Así que, pues ahí va. Recuerden que voy por orden alfabético de los patrocinadores. Una vez que terminemos con los patrocinadores, que solo son 10 patrocinadores, no se preocupen. Ya continuamos con la lista de los que han puesto... De los que han sido los 5 primeros en poner hashtag Pokémon, ¿vale? Entonces, Fran... Sí... Ahí está. Sí cabe, ¿no? Sí, perfecto. Francisco. Ahí va. Francisco, te tocó Nidoran. El venenoso, peligroso y venenoso. Muy bien, voy a seguir buscando hasta que encontremos nuevos Pokémon. Y tenemos uno nuevo a Spearow salvaje. Ok, adelante, Ixen. Vamos a darle con cuidado, con ataque rápido, porque si le damos con eléctrico, lo hacemos pedazos. Gruñido. Ya no le puedo volver a atacar. Yo creo que sí se aguanta otro. Porque se ve fuerte, se ve fuerte, se ve resistente. Así que este Spearow, vamos a ver a quién le va a tocar. Vamos a poner aquí en la mochila una Pokébola. Muy bien. Por favor, Spearow, quédate ahí en donde debe de ser. Y vamos a ver a quién le toca. Nidoran. Y le toca a Poncho. Le toca a Poncho a Spearow. Registrado en la Pokédex. Muy bien. Spearow es un pajarito. Va siempre revoloteando de aquí para allá. Ah, con que sí, eh, Poncho. Aunque frágil, puede ser un duro rival cuando usa movimiento espejo. Ok. Ese se ve interesante. Claro que sí. Este le toca al buen Poncho. Cómo no, Poncho, que ha estado aquí en el canal desde que inició. Es de los pocos maníacos, si no es que el único, que ha visto absolutamente todos los videos del canal. Todos, 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 todos. Ahí está. Pues ya no creo que salgan más, pero déjenme seguir buscando. Ok, un Nidoran, pero ahora este es macho. Cuenta como otro Pokémon, de hecho. Vale, pues vamos a tratarlo con cuidadito. Un ataque rápido, yo creo que sí se lo anda aguantando. Uy, picotazo. No es muy eficaz. Y está paralizado. Muy bien. Quizás no se mueva, o sea que está quietecito. Vamos a aprovechar con una Pokébola. Ahí te va, amigo. Quédate ahí, por favor, Nidoran. Quédate ahí, amigo. No te portes mal. ¡Sí! ¡Bien! Nidoran. Macho, ácido, atrapado. Registrado en la Pokédex. Maravilloso. Y ahora el Nidoran. Macho, que es igual pin veneno. Cambia la orientación de las grandes orejas que tiene para oír mejor. Si se enfada, sus venenosos cuernos crecen. Ok. ¿Quieres ponerle un nombre? Sí. Y le toca al buen Ray. Claro que sí. Ahí va, ¿eh? Mi querido amigo Ray. Ahí está. Por supuesto. Excelente. Pues vamos a seguir buscando más Pokémon. ¡Un Jigglypuff! ¡Un Jigglypuff! ¡Venga! Creo que es el único que nos falta de aquí. Así que hay que hacer las cosas bien. ¿Qué les parece si lo paralizamos primero? Así que Ixen. ¡Onda trueno! Y quédateme quieto, por favor. Sí, señor. Ahí está. Usó Rizodefensa. ¡Ah! ¿Con qué te vas a empezar a defender, eh? Está bien. Es nivel 5. Yo creo que aguanta unos cuantos golpes. Pero no me quiero confiar. Así que vamos a usar a Ileana. Que es una mariposa. Para que lo trate con un cariñito. Así que Ileana, por favor. Haz tu trabajo. No se puede mover. Maravilloso. Vamos a utilizar incluso confusión. A ver si se duerme y todo. ¡Ay! ¡Qué padre está esto! ¡Ay! Hace daño el golpe confusión. Yo pensé que confundía como tal. No, ¿saben qué? Entonces, este, placaje. Espero que no se muera. ¡Ay! No, no se murió. ¡Qué bueno! Canto. Falló. Yo creo que con eso la podemos atrapar. Pokebola. Aquí va. Venga, 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 venga. Sí, 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 sí. No te salgas. No te salgas, Jigglypuff. ¡Sí! ¡Excelente! Jigglypuff se une a la familia. Al equipo maníaco. Jigglypuff. Ahí está. Y ahora, justamente le toca a la lista de los que han puesto hashtag Pokémon. ¿Vale? De los que han sido los cinco primeros. No de todos los que lo ponen. Y vamos a leer un poquito de Jigglypuff. Está bastante pesadito. Pesa cinco kilos. Cautiva con la mirada a su enemigo y hace que se quede profundamente dormido mientras entona una dulce melodía. Y después, tómala. Le da con todo. Vamos a ponerle Anthony. Te tocó Jigglypuff, mi querido Anthony. Ahí va. Ahí está Anthony. Te tocó. Muy bien. Anthony fue enviado a la PC de alguien. Ya quedó maravilloso. Y les voy a decir de una vez quiénes son los que están pendientes en los nombres. Del primer video, los cinco primeros fueron Anthony, Joaquín, Jan, Ángel y José. Y del segundo video, los cinco primeros que pusieron hashtag Pokémon fueron Francisco, Claudio, Menoc, Alejandro y Monse. Así que esos son los que tengo pendiente en la lista. Más los cinco de este video que hayan sido los cinco primeros. ¿Vale? Para que estemos en el mismo canal. ¿Y qué es? ¿Este también será entrenador Pokémon? Ruta 3 hacia la montaña Luna, que es a donde vamos. Supongo. Muy bien. Tenemos como Pokémon principal ahorita a Itzen, que ya es nivel 16. Yo creo que ya subió lo suficiente. Así que mejor vamos a poner a Arturo de vuelta, que es el que necesito que suba lo más posible. Y vamos a ver qué nos dice este buen amigo. ¡Uf! Voy a descansar. ¡Uf! Ese túnel a Celeste es agotador. ¿Cuál túnel? Ruta 4. ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? A ver. A ver, estamos aquí. Ah, ok. El camino es hacia allá. O sea, hacia arriba, hacia donde estamos yendo. Pero, ¿qué les parece si le damos una revisada aquí? Pero no, mentira. Saldrían los mismos Pokémon que ya agarramos. Nada más quiero ver si no hay algún objeto. No, parece que no hay ningún objeto. Así que continuemos. ¿Y aquí hay un nuevo entrenador? ¿O es una persona? ¡Anda! La medalla roca te la ha dado Brock, ¿no? Brock es, además de fuerte, guay. Todos los respetan y lo admiran mucho. Yo quiero ser líder de gimnasio, como él. Pues algún día, amigo, hay que entrenarle mucho. Muy bien, nada por acá, nada por allá. ¡Auch! Tropecé con un Pokémon rocoso, Geodude. ¡Ay, pues yo quiero uno! Dime dónde tropezaste con él. ¡Ay, madre mía! Ahí está la entrada al túnel. ¡Santa madre! Vamos primero a curar a todos los Pokémon que tenemos. Y vamos a ver este nuevo centro. Tengo seis Pokébolas en mi cinturón. Puedes llevar seis Pokémon, como mucho. Muy bien. El equipo Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste. El equipo Rocket siempre sale en las noticias. Y aquí hay algo para leer, aparentemente. Un periódico. Si tienes demasiados Pokémon, guárdalos en el PC. Perfecto. Sí, eso ya lo sabemos, amigo. Muchas gracias. Vamos a curar a nuestros Pokémon debilitados. Y vamos a hablar con ese señor de la izquierda, que está bastante sospechoso. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí. Ok. Ah, vende. Parece algo. Hola, maja. No sé qué sea maja. Como chica, supongo. Hola, chica. Tengo una oferta solo para ti. Te daré a Magikarp por 500. ¿Qué dices? Sí. No tiene suficiente. Ok. Ya tendremos. Un Magikarp. Ok. Pues ya lo tendremos, definitivamente. Y a ese Magikarp le podemos poner un Dime en honor a Undertale. Pero ¿saben qué, maníacos? Eso de emprender una nueva aventura en la cuevilla esa bastante tétrica, que se va a poner la cosa bastante complicada. Pues vamos a hacerlo eso después. Porque este capítulo, vaya que estuvo padrísimo. Tuvimos medallita. Tuvimos evoluciones Pokémon. Hombre, me la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Y hemos llegado al Game Over, así que nos vemos en el siguiente episodio de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!